¿Qué es el sensor de presión de aceite y cómo funciona? El sensor de presión de aceite en un automóvil es un componente fundamental para asegurar un adecuado funcionamiento y protección del motor. Su tarea es medir y enviar información sobre la presión del aceite lubricante al indicador en el tablero de instrumentos, permitiendo al conductor detectar problemas potenciales en el sistema de lubricación y tomar las medidas adecuadas. Este sensor se encuentra típicamente ubicado en la parte inferior del motor, cerca de la bomba de aceite. Consiste en un dispositivo electrónico que emplea un transductor de presión para detectar la presión del aceite y enviar una señal al indicador de presión del aceite en el tablero de instrumentos del automóvil. El sensor de presión de aceite funciona mediante un sistema de medición de presión. El aceite lubricante se bombea desde el cárter del motor a través de las galerías de aceite y llega a todas las partes móviles del motor, como los cojinetes, árboles de levas, pistones, entre otros. A medida que el aceite fluye, ejerce una presión sobre el transductor en el sensor de presión de aceite. Cuando la presión del aceite es baja, lo que podría ocurrir debido a una falla en la bomba de aceite, una fuga en el sistema de lubricación o un nivel bajo de aceite, el sensor envía una señal eléctrica al indicador de presión de aceite en el tablero de instrumentos. Esta señal activa la luz de advertencia de baja presión de aceite, que nos indica que debemos tomar acción para resolver el problema. Es importante tener en cuenta que el sensor de presión de aceite solo monitorea la presión del aceite y alerta al conductor sobre cualquier anomalía. Sin embargo, no controla ni regula la presión de aceite en sí misma. Además de su función principal de monitorear la presión del aceite, el sensor de presión de aceite también desempeña un papel importante en la protección del motor. En caso de que la presión de aceite sea demasiado baja, el sensor puede enviar una señal al sistema de gestión del motor para limitar la potencia del motor o incluso detenerlo por completo. Esto se hace para evitar daños mayores al motor y prevenir un posible riesgo de avería. Es importante mencionar que el sensor de presión de aceite puede tener diferentes características según el modelo y la marca del automóvil. Algunos sensores tienen un rango de medición más amplio que otros, lo que les permite detectar variaciones más pequeñas en la presión del aceite. Asimismo, algunos sensores pueden tener una salida analógica o digital, según cómo transmitan la información al sistema de gestión del motor. Es recomendable revisar periódicamente el funcionamiento del sensor de presión de aceite y su conexión eléctrica para asegurarse de que esté en buenas condiciones. En caso de presentar fallas o lecturas inconsistentes, es importante reemplazarlo por uno nuevo. En resumen, el sensor de presión de aceite es un dispositivo clave para supervisar la presión del aceite lubricante en el motor de un automóvil. Su función principal es alertar al conductor sobre posibles problemas en el sistema de lubricación y proteger el motor al limitar la potencia o detenerlo en caso de una presión de aceite insuficiente. La revisión y el reemplazo regular del sensor de presión de aceite son importantes para mantener el buen funcionamiento del motor y prevenir daños costosos.